Si no dijimos que trajeran gente, yo no traigo ni una sola. ¿Quién trae gente? ¿Eh? ¿Quién trae gente? Deliste, aquí están los deliste, hasta hombres trajeron. Siquiera le hubieran puesto falda. ¿Quién es Adriana? Es que dijimos que solo, solas. Carmen Morales no traía ni a su mamá. ¿Quién es Adriana? No, Adriana. Ah, soy yo. No, Adriana es mi representante. No, Adriana. Nada más. A ver, la señora, a ver, ¿la señora es tu representante? No, yo me he hablado de representante de qué no es. A ver, la demás. Quieres de la señora por favor. Tiene que estar la persona con la persona con la persona con la persona. Gracias. Cualquier compañerita. A mí no me digas nada. Sí, cualquier compañerita. No, no, no. Tú eres la que me dan. No te metas con mi diércoles. No, 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 no. Tranquila, no. Compañera. ¿Te puedes hacer más para ya, Luz? No, no. Entonces, eso tú saludar. Esta es una copia pero mi abrazo no sé si me quedo con la copia o le dejo a los dos. ¿Qué es lo que se llama? 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 No es necesario? Yo creo que lo que se llama? ¿Qué es 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 lo que se llama?